...técnica, ahí intervinieron voluntades políticas. La historia no va a ser muy lejos. Dará los datos de los responsables. Lo que pasa es que ya están conciliando todos. Tanto el grupo que participó, entiéndase, Leónel Fernández con la puerta de la revolución, Roberto Rosario, como hombre de experiencia en la Junta Central Electoral, y los técnicos que participaron, que fueron tomados presos, con nombre, ahí está el Coronel Ramón Antonio Peralta, y está el técnico regalado. Personas físicas que fueron hechos presos, fueron detenidos, como los sujetos responsables de lo que hoy la OEA le está llamando un error humano. pero ahí no hay errores que no fuera a voluntad de un grupo de perverso que en ese momento, aliado a la OEA, porque la OEA hace muchos años que perdió su naturaleza, por la cual fue creada, después de la Segunda Guerra Mundial, con un equilibrio entre todos los países, para que las cosas se manejaran de igual forma para todos los países. Pero hace muchos años, aún estando vivo Juan Bosch, que decía que la OEA se había convertido en un instrumento de la política del imperialismo de Estados Unidos. Y todo aquel que le sirve a la OEA y le puede servir en un futuro políticamente, la OEA le da su apoyo. Y se atreve a hacer cosas feas y sucias, como fue el cambio de las elecciones por el supuesto fraude electoral, que ahora se le llama un fallo humano. pero eso tiene nombre, ese tiene nombre. El grupo de la Fuerza de la Revolución, la gente de Leonel, la gente de Roberto Rosario, el grupo de Almagro dentro de la OEA. ¿Y por qué son responsables la gente del PLD? Ah, porque Danilo no ha querido asumir su rol de querer ser aún cuando él sabe que se va. Salir con dignidad por lo menos en este peligro, pero a él no le interesa chocar con los intereses de la OEA porque él sigue soñando volver y por eso quiere estar en buena. En esta situación que se está dando de este cambio de fecha de las elecciones supuestamente por un fallo, no por un fraude, todos están involucrados. está involucrado Luis Abinader, que el coronel era parte de los guardaespaldas de Luis Abinader y el técnico supuestamente muy amigo de ese coronel. Y ahora sale el coronel por televisión tan empantalonado, tan apoyado, tan atrevido que hasta dice que va a someter preso a aquellos que le hicieron un allanamiento en su casa que le llama ahora ilegal de tan premiado, yo no sé cómo este señor seguro que va a pedir que le hagan una estatua de tan patriota, tan, con tanta dignidad que él se siente por la perversidad donde él participó, pero que parte del show y la gente que lo pusieron a eso ya están dando la seguridad de que no te va a pasar nada y cuando viene a ver le sale hasta su regalo porque en este país eso es parte, es como la mafia, la mafia usted interviene y se vuelve un colaborador de la mafia y usted no va a recibir una gracia, gracias usted va a recibir cual así en la mafia política que se está produciendo en este país esos dos sujetos no hay fraude ninguno en esos dos sujetos lo que hay es una participación directa que algún día la historia lo va a dar a conocer pero como aquí no hay diferencia humana de principio de lucha ideológica hay un problema de igualidad moral entre todos los políticos llámese del estado del gobierno o llámese de la oposición que ambos tienen naturaleza parecida son la misma pendejada no hay esperanza en el país son los mismos sin vergüenza por eso a mí me da trepito que las selecciones la cambien para el 16 17 18 20 24 50 100 22 23 23 26 29 28 30 32